Saludos, aquí comienza un nuevo espacio de OPA Vidasoa Victoria del Vidasoa ya queda alejada en unos días en Copa frente al Puente Genil Otra cara muy distinta a la que nos ofreció el equipo cuatro días después del fiasco contra Cangas Victoria Clara, convincente, que deja encarrilada pero no sentenciada a la eliminatoria A continuación vamos a presentar al invitado en el día de hoy Se trata de Iñaki Emaldi, vicepresidente deportivo del club y al cual saludo y agradezco su presencia en este plato Nada, encantado de venir, ya sabes, muchas gracias Y lo mismo para Mario Hernández, encantado de tenerte una semana más aquí en OPA Vidasoa Buenas tardes y para lo que sea Bueno y también a Xavi Bermúdez al frente de los mandos técnicos Bueno, antes de comenzar con la materia, quiero comentar que el Vidasoa antes de comenzar el partido frente a Puente Genil Ya ganó y mucho porque estuvo in situ presente Iñaki Álvarez, vicepresidente deportivo del club que comparte cargo con el aquí presente Y nos alegramos mucho Iñaki de volverte a tenerte entre nosotros y la verdad que como digo, gente como tú hace mucha falta en el Vidasoa Ánimo Iñaki, estuviste con él hablando Mario y la verdad que nos llevamos una alegría Sí, la verdad que nos llevamos una alegría, me dio un abrazo con él porque la verdad es que Iñaki es una persona muy entrañable Y bueno, lo que le ha pasado, la verdad que es un problema gordo Estaba muy contento con el trato que le habían dado en la UCI del Hospital Donostia Y la verdad que le vi en plena forma, le vi súper contento, relajado Le dije, no te animen mucho, que depende de cómo vaya el partido Y me dice, no, no, yo estoy tranquilo y tal Y la verdad que el partido como fue bien, pues todos contentos Una grata noticia Iñaki, que Tuto Cayo parece que va hacia la recuperación Sí, sí, no, no, totalmente recuperado Tendrá que tomar sus precauciones, pero teniendo en cuenta la vida que ha llevado Iñaki Lo en forma que está, pues lo va a superar sin ninguna duda Y un alegrón para toda la directiva y para todos Y también estuvo presente en dicho partido Juli Naguina Galde Como ven en sus pantallas, aprovechando unos días de vacaciones Y una muestra más de su amor por el Vidasoa Que es infinito y declarado allá donde va y donde juega Grande Juli, una vez más Y ya vamos con la crónica de ese partido Vidasoa 32, Puente Genil 26 En Atalecu ante mil espectadores se disputó el pasado miércoles el partido Día de la tercera ronda de la Copa del Rey Que enfrentaba al Vidasoa contra Puente Genil El equipo cordobés que eliminó en la anterior ronda al Carabanchel de la división Europlata Vidasoa hizo lo propio de Fientalco Vendas, también de La Plata Lo hacía con la merma física de Iago Muiña Desde el partido de Valladolid con una micro rotura de fibras en el abdomen Lo que le impedía lanzar Pero que aportó al grupo lo que pudo Con ganas de sacudirse cuanto antes el recuerdo del último partido El Vidasoa se había enchufado a Atalecu Cabero, Nono y Azcue ponían las primeras ventajas 3-1 en el minuto 6 Los amarillos solo iban a encajar 3 goles en el primer cuarto del partido 7-3 Pero el partido cambió antes del descanso Los andaluces con Deitao acertado bajo palos Llevaban las tablas en el minuto 24 10-10 Cauli y Serrano daban aire a los locales al Ecuador 14-12 Quedaba lo mejor por ver por parte del equipo irunés Destacar en la primera mitad a un gran de Janovic En el minuto 15 con un 70% de acierto en paradas Impresionante Los segundos 30 minutos iban a presenciar a un Vidasoa dominador Al contraataque o en ataque posicional Secundado por un excepcional de Janovic en portería Azcue Antes del minuto 10 subía el 21-17 Ventaja que aumentaba hasta el 30-23 A 4 para el final La segunda línea Pivotes y extremos Hacían extragos en la defensa cordobesa Con un Serrano con 6-6 Y Cabero con 5-5 Excelsos y sin fallo Destacar un gol de Lirundarra Que firmaría el mejor extremo duro del mundo Un roscón que deleitó al público Se llegaba al final con el 32-26 De Janovic impresionante bajo palos con 21 paradas Serrano con 6 dianas Cauli y Cabero con 5 Por parte visitante De Ita 13 paradas Y Jocic 8 goles 3 desde 7 metros Bueno Iñaki ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo en tan solo 4 días? Pues si, la verdad es que a veces parece que las cosas no tienen lógica Pero bueno, son dos competiciones diferentes Quizá se había acumulado demasiada tensión O igual hasta cansancio Ha habido un poco de descanso Nos hemos encontrado un equipo Que igual nos va mucho mejor a nuestra defensa Y su defensa tampoco en principio Nos defiende tan agresivos como nosotros Y se dan las circunstancias Y de repente parece que somos otro equipo Yo creo que es que estamos en línea Tanto en unos como en otros Pero es que la Sobal tiene tal igualdad Que hay momentos en que Te sacan del partido O te vas del partido Y te hacen estragos Yo creo que es un poco lo que hay El equipo dio la sensación de que tenía mucha rabia dentro Que se quería sacar la espina cuanto antes del tropiezo de Cangas Hombre, yo creo que Y yo no solo pienso en Cangas Porque a mí el partido de Valladolid También me dejó bastante malas sensaciones Y bueno, y Benidorm al fin y al cabo Como lo sacas adelante Pues va bien Pero la verdad es que ha sido una semana Que era muy importante Y que por un motivo o por otro Tampoco hemos estado tan brillantes Como hemos estado al principio de temporada Razones Pues habrá múltiples factores Acumulación de trabajo Tensión Todo el mundo sabiendo que era una semana muy importante Lo que sea Y en el momento Y hay cosas que agarrotan O gente que de repente Se bloquea un poquito más O un exceso de trabajo No lo sé Eso hay que analizarlo tranquilamente Y se verá Pero es cierto que en el momento Que sueltas un poco Esa tensión de esos tres partidos Existe esa ilusión de volver A quitarnos las dudas todos Y yo pienso que los primeros los jugadores Y el propio entrenador Y va y a Dios gracias Pues vuelve a salir un buen partido Bueno Mario Portavoz del sindicato de los extremos Si algo se demostró Si algo se demostró en ese partido Es que Vidasoa tiene un filón Desde esa posición Si les llegan balones Lo mismo que con los pivotes Si la verdad es que el día de Puente Genil El partido lo ganó la segunda línea Claramente Creo que fueron De los 32 goles Por no sé si fueron 24 22 o 24 goles Por parte de la segunda línea Nada más que ya era hora De que en una segunda línea Pero toda en conjunto Porque ha habido partidos Que ha estado bien Caldi Partidos que ha estado bien El pivote Pero es que el partido del otro día Con el Puente Genil Quitando a Dejano Y que ya nos tiene un poquito acostumbrados A buenas actuaciones La segunda línea estuvo espectacular La primera línea Yo creo que es Lo que hizo Y la más lo hizo bien Fue servir balones A la segunda Porque la segunda Estaba excelente Y prácticamente Todo lo que tiraron Lo convirtieron Entonces ahí Se desbordó un poquito Al Puente Genil Pues en ese sentido Y la verdad es que Un poquito Lo que decía antes Iñaki Sí que es verdad Que el equipo venía arrastrando Un juego no No muy fluido Los tres últimos partidos Yo creo que la culminación Fue el día del Cangas Porque el día del Cangas No estuvo nadie bien Ni siquiera el portero Estuvo bien Y por eso se perdió Y este partido Con Tampas Lo que tú decías Que sí Había un poquito de rabia Yo creo que había más ganas De agradar Y de ganar Después de los tres últimos Partidos que habían hecho De liga Que de rabia Yo creo que Con el Puente Genil Fue un buen partido Se sacó una diferencia Importante Y que esperemos Que valga Para el partido de vuelta Impresionante El detalle técnico De Iñaki Cabero Sí Iñaki Cabero Vamos A mí me ha sorprendido Porque es que además El 5 de 5 que tuvo Pero ese gol fue Vamos Claro es que además A mí me ha sorprendido un poquito Porque ya Estaba cayéndose Hacia afuera Hacia la banda Y Hasta eso contribuye Que el Rotscon Sea más espectacular Porque lo cierra Y ya cuando está Absolutamente cerrado Que crees que no Entonces es cuando La suelta todavía más Es que además Fernando Si te das cuenta Un poquito en el vídeo Cuando Iñaki salta Que salta Cayéndose hacia afuera El portero sale El portero sale De la portería Ya como para Como para ya Recoger el balón De la banda Y es ahí Cuando echa la rosca Es cuando echa la rosca Es que fue espectacular Me alegro un montón Por Iñaki Cabero Porque tengo mucha amistad Con Eric y con su familia De Leona Chupará Eso es Un grandísimo portero Ya es la primera vez Que lo hace Temporadón de Pella de Llano Vise la portería Iñaki Impresionante El rendimiento del balcánico Si Porque quieras que no El salto De Uno de los puestos Donde más se nota El salto de la B A la Sobal Es en la portería ¿No? Te quiero decir El nivel de lanzamiento Que hay en En la Sobal Comparado con la división De Norbe Hay una diferencia terrible ¿No? Lo que pasa Que también creo Que contribuye Al éxito de Pella El que hay una defensa Consistente Defensa grande Con altura Con kilos Y ese es el complemento ¿No? Si que es cierto Que Pella está Está bien Está muy fino Está muy bien Está fino Y cuando la defensa Ha funcionado Pella ha brillado Que eso es lo bueno Bueno vamos con los resultados De los partidos de ida De esta tercera ronda Como ven ahí En sus pantallas En el gráfico Bueno ya la comentada Victoria del Vidasoa La más holgada De los cuatro partidos 32-26 Atlético-Valladolid 23 Sin fin de Santander 23 Huesca 33 Cuenca 29 Y Barcelona B34 Guadalajara 31 Y aquí todo igualado Y pendiente de decidir Si si Pero ni lo nuestro Está resuelto Como ha dicho Mario Y yo creo que eso Somos conscientes todos O sea ya lo hemos visto Incluso en casa Con partidos O fuera de casa Lo que ocurre Aquí hay capacidad Para remontadas Y en poco tiempo O sea no es que Te saquen del partido De inicio Y te vayan No no Es que en 10 minutos De despiste Te han remontado Los goles Entonces Yo creo que tenemos Una buena ventaja Para poder jugar Un partido Con tranquilidad En condiciones Sin perderle la cara Y con el objetivo De ganarlo Y en esas condiciones Yo creo que se puede sacar Adelante Pero Que nadie lo dé por hecho ¿Alguna sorpresa Del Barcelona B Mario? Hombre Los otros tres partidos Están muy igualados Mucho más igualados Que el nuestro Diciendo Lo que dice Iñaki Que es verdad Que no hay que despistarse En ningún momento Porque En esta categoría Te hacen un 7 Cuando más te descuidas Pero Hombre Sorprendente El empate Sin fin En Valladolid Pero que está abierto Está abierto al partido De vuelta Porque lo mismo Puede ganar uno Que otro Y el Barcelona B En Guadalajara Posiblemente Ese nivel Que hay De la división De Norbe Le pese un poquito En Guadalajara Pero bueno El Barça B Tiene Mimbres suficientes Para hacer un buen resultado En Guadalajara Yo creo que esas tres Eliminatorias Están muy 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 abiertas Y quizá La menos abierta La nuestra Pero Con las reservas Necesarias Bueno Pues vamos ya Con el partido Martes Día 20 A partir de las 20 30 horas En el pabellón Alcalde Miguel Salas De Puente Genil El Vidasoa Que Lleva una ventaja De seis goles Encarrilada Sí pero no sentenciada Como digo yo Viene ahora el Vidasoa En no confiarse Y salía al partido En intentar ganar el mismo Decir que Le espera una caldera Al Vidasoa Allí en el pabellón Y se ha confirmado Una importante baja Una importante baja En el equipo cordobés Que es la del Serbio Josic Que es baja Para tres semanas Por una Ha tenido una Fractura en el cuello Del primer Metacarpiano De su mano Izquierda Iñaki Seguro que Van a llegar Momentos delicados En el partido Y esos momentos Habrá que superarlos Hombre Seguro Ojalá me equivoque Pero Ojalá Ojalá No hombre Yo creo que Puente Genil Va a afrontar el partido Un tanto a la desesperada Sin nada que perder Con lo cual Eso les puede dar Cierta Relajación Y soltura A la hora de plantear el partido Es cierto que Con la baja de Josic Es una baja Muy muy importante Segundo máximo goleador De la Sobal En fin Cuarto es ahora Ha terminado cuarto Ha terminado cuarto Bueno bien De los cinco mejores Ocho goles metido aquí En el partido Y un zurdo Que da Bueno Cuadra a todo el equipo De Puente Genil Raduco Beek En la izquierda Bueno Hay que ver Que soluciones Que las tendrán preparadas Sin él Si Se presentan en el juego Yo creo que les va a cambiar Un poquito la forma de jugar Porque no tienen No tienen repuesto Para el lateral derecho Jugará Nacho Moya En la derecha Que ya lo estuvo haciendo Toda la temporada pasada Muchos partidos en la derecha Y jugará el otro centralito Que tienen Pero claro No es lo mismo Como bien se ha venido aquí Jugar en el lateral derecho Con un zurdo Que un diestro Posiblemente el extremo Cuenca Le lleguen más balones Por tener un diestro En la derecha Pero la calidad De ellos Tendrá que coger La calidad de ellos Se va a notar También te voy a decir una cosa Que yo cuando Visto lo que nos hemos Enfrentado este año Muchas veces El juego Contra equipos Que juegan con diestro En la derecha Nos hace muchas veces Más daño Que porque nos empiezan A mover Tenemos una defensa Muy grande Tenemos una defensa Con peso Y cuando nos empiezan A volver un poco locos En defensa Los pequeños Nos hacen daño Muchas veces O sea que Sí pero lo que está claro Es que el planteamiento De juego de Puente Genit Tiene que cambiar Radicalmente Porque ahora están jugando Con dos laterales Muy buenos Muy balanzadores En los dos laterales Y ahora eso Lo tienen que cambiar Entonces la forma de jugar La van a cambiar Seguramente con más velocidad Con más rapidez Con más movimiento Que quizás nos pueda hacer daño Para ver si puede Pero vamos Yo si no está Yo si Para mí es una tranquilidad Un vida suda Que deberá de realizar Un partido similar Al que hizo En la primera vuelta Al Liga En el partido Que terminó con empate Y eso que Vidasúa Fue ganando hasta por cinco goles No pensar en la ventaja Sino en ir a ganar el partido Mario No yo creo que tenemos Que salir ahí A ganar el partido Bueno Que hemos demostrado Que lo hemos superado Y bien Y allí pues Deberíamos incluso También ganar el partido Pero bueno Es complicado Porque ellos van a Van a salir Desde el minuto uno A la desesperada Porque tampoco tienen Mucho que perder Y que han eliminado Pues bueno Pues tampoco Tampoco creo Que tengan mucho Mucho problema en eso Pero tenemos que jugar Como si fuéramos A ganar el partido O sea No olvidarnos De los seis goles Que tenemos Porque si estamos pensando En los seis goles Que tenemos Seguramente Nos vamos a ir al descanso Perdiendo de cuatro Y ya nos van a apurar Entonces Hay que jugar tranquilos Como jugamos aquí Con mucha combinación Entre primera y segunda línea Que aquí nos fue Francamente bien Y hombre A ellos en defensa No les va a afectar Porque yo si es un jugador Que no defiende Pero Pero Yo creo que Vidasoa Tienen un cambio menos De ataque y defensa Eso también les da Nos va a cortar a nosotros En el contraataque Van a poder correr Marellos Más ellos Pero bueno Ahí hay factores Que van a cambiar Dependerá Las dos porterías Como estén Pero bueno Yo creo que Vidasoa Tienen miembros suficientes Para pasar la eliminatoria Incluso para ganar En Puente Genial Iñaki Olvidarse de la labor arbitral Y del ambiente Dentro de lo posible Y estar centrados En el 40 por 20 Totalmente Pero eso debe ser Una norma siempre No solamente En este caso Hombre Importante Si quieres En este caso Porque en un momento De apuro Que se nos puedan ir Hay que tener La cabeza fría No nos podemos enredar En peleas Que ni nos van Ni nos vienen Pero bueno Tiene que ser Una norma general Eso y yo creo Que lo hay Hay que conseguir Que no nos saquen Del partido Y que no se nos vaya La cabeza Si estamos en el partido Con seriedad Con orden Vamos a poder sacar La eliminatoria Eso está claro Yo creo que Fernando Creo que está claro Que el planteamiento De Quino Soler Va a ser correr Sí, no, no Correr, correr Y yo creo que Él lo mismo Yo conozco a Quino bien Y él está pensando Ahora mismo Que es la única posibilidad Que tiene Y más con la baja De Josic La única posibilidad Que tiene Es correr, correr Y que el Villasoa Se meta en su juego Y si ahí es correr Y correr Pues el que más corra Ganará Por eso Como dice Iñaki Hay que estar tranquilos Serenos En los momentos difíciles Tener cabeza Y ya está Bueno Ahí está Ven en sus pantallas El 7 ideal De la Liga Soval Al término De su primera vuelta Y como ven Ahí figuran Dos jugadores Del equipo Del Puente Genil Rudovic Y Josic Ambos laterales Que demuestra Que armas Tiene suficiente El equipo cordobés Para hacer daño Y mucho Aunque ya Hemos hablado De la baja De Josic Mario se sujetó A Rudovic Más simulador De la Liga Soval Cero goles Importante Que vuelva El mejor nivel De la portería Ayudado por una gran defensa Para sujetar No solo Al Montelegrino Sino a todo El Puente Genil Ese es otro peligro Para el partido de vuelta Porque Rudovic Estuvo francamente mal En el Y además Yo creo que se salió Del partido Muy pronto Hizo Los 3 o 4 primeros lanzamientos Se le fueron fuera O se los paró Pella Y él mismo Se excluyó Del partido Y eso es un peligro Para el partido de vuelta Porque él va a querer demostrar Por qué está Máximo Obrador En la Liga Soval Y allí va a ir a No sé si Ojalá le salga como aquí Que todo lo que tiene Lo tiene fuera Pero me da un poquito De miedo La situación de Rudovic Porque Porque allí va a querer Demostrar El jugador que es Jugando en casa No se va a poder No va a poder desaparecer Como desaparece en Irún Eso está claro Y más O sea que todo el mundo Va a estar esperando Que él resuelva O sea que Pero bueno Creo que lo sabemos O sea que Jacobo lo sabe Y el entrenador El equipo lo sabe Lo que está claro es Que habrá que prepararse Claro Sabemos que si aquí Tiro siete Ahí va a tirar veinte Exacto Eso está claro Bueno Decir que el Vidasoa Si logra más de veintiséis goles Podrá permitirse Perder por seis Esperemos que no haga falta Este dato Iñaki Bueno Esperemos que no Vamos a ver Que Cómo ocurre Si somos capaces De estar centrados En En el partido Yo me daría Por satisfecho Porque sé que Saldrá bien Si nos consiguen Sacar del partido Entonces ya sí Tendremos que empezar A pensar en todo Bueno Decir que si Vidasoa Supera esta eliminatoria Accederá a la cuarta ronda Última ya antes De la final a ocho Y esa cuarta eliminatoria Se disputará Entre el miércoles quince Y el sábado dieciocho de marzo Ese fin de semana No hay liga Y saldrá entre Los cuatro equipos Que voy a mencionar El rival sería O la Naitasuna De Pamplona El Villa de Aranda El Cangas O el Benidor Que son los clasificados La temporada pasada En Liga Sobal Del quinto al octavo puesto ¿Alguna preferencia Mario? Hombre yo por cercanía A Naitasuna Pero Igual es el mejor equipo De los cuatro Que has Que has nombrado ¿No? Te digo a Naitasuna Porque yo creo que es un Una eliminatoria Que se puede pasar Que se puede pasar Y que bueno Que el partido Sobre todo si es el de vuelta Ni lunes Sería un llenazo Para las arcas del club Pero Si es por Por equipo Pues igual Cogería el Cangas Aunque no se hagan aquí Sería una buena Una buena motivación Para eliminarlos De la De la copa Pero bueno No sé Cualquiera Cualquiera de los cuatro equipos Te va a poner Te va a presentar problemas Y va a haber que luchar mucho Para pasarla Estamos hablando De Iñaki ya Sin pasar a la eliminatoria Definitivamente Naitasuna Está también inmerso En competición europea También por ahí Puede ser Pillarle también A los navarros Si Lo que pasa Que Al final va a depender Estamos hablando De aquí a tres meses vista El momento de forma De cada uno Las circunstancias propias En la liga También condicionarán Ese fin de semana Porque depende Como estén los equipos Lesiones Situación en la tabla Más o menos asfixiado Voy a darle importancia No le voy a dar importancia Necesito descastar Ese fin de semana O me puedo permitir Pelear En cuatro días Con un desplazamiento Intermedio En fin Hay muchos factores El ideal Igual lo que menos Te importa es la copa Que venga Naita Fenomenal Hacemos llenazo Y encima nos clasificamos Pues ya está Rodondo ¿No? Primero vamos a sacarlo De Puentejeri Y luego ya habrá tiempo De hablarlo Bueno Vamos a escuchar Unos consejos publicitarios Y enseguida volvemos Restaurante Marinho Especialidades gallegas Pulpo Empanada Lacón asado Lacón cocido Cocido gallego los domingos Churrasco Chuletón vasco y gallego Ribeiro albariño Y tinto glorioso de Santa María También Queimada gallega Restaurante Marinho Más de 30 años Encendiendo cada día Los fogones Para ofrecer Calidad y frescura Marinho En Irún Disfruta de buena gastronomía En el restaurante Zura Tu reunión familiar De negocios Tus bautizos Celebralos en el Zura Disponemos de comedor Reservado para 40-50 personas En Zura Cocinamos con productos Frescos de primera calidad Traídos a diario De mercados De la comarca del Vidasoa Menú diario Y menús para grupos También de fin de semana Carta de entre 30 y 35 euros En el Zura Y para tomar algo No te olvides De nuestra terraza Exterior peatonal Con Parque Infantil Tu restaurante Se llama Zura Estamos en Irún En la calle San Pedro 3 De Irún Tienes carne de primera calidad ¿Dónde? Pues en carnicería Charcutería Pedro Barrutia Sorprende a tus invitados Con carne selecta del país Además tenemos productos Precocinados Y cocinados Recuérdalo En una buena mesa No puede faltar la mejor carne La carne de carnicería Charcutería Pedro Barrutia Estamos en Irún En calle San Pedro 3 El buen funcionamiento muscular Y la correcta biomecánica Hacen de nuestro cuerpo Una base de apoyo Para nuestra vida En Centro Anaica Te ofrecemos clases individuales Y en grupos Adecuadas a tus necesidades También para la prevención de lesiones Pilates Gimnasia correctiva Bodygyn Estiramientos miofasciales Para todas las edades Con área de estética corporal y facial Para diagnosticar tus problemas estéticos Y asesorarte en los cuidados a seguir Con la tecnología más avanzada Infórmate de nuestros bonos de fidelidad Descuentos y promociones mensuales 40 años de experiencia nos avalan En Centro Ana Centrua Trabajamos de forma conjunta Para ofrecerte herramientas Que te ayuden a encontrar tu equilibrio Y bienestar Tanto en talleres de grupo Como en terapias individuales Reiki, estética natural Masajes y otras técnicas manuales Limpieza energética Regresiones a vidas pasadas Meditación En Centro Ana Centrua Te invitamos a que conectes Con tu verdadera esencia Bueno, ya estamos de nuevo en Plató Se disputó este pasado fin de semana La Copa Sobal En León Con victoria del Barcelona Que se impuso la final al Granolleres 30-25 Decimosegundo título De los culés En esta competición De 27 ediciones Sexto consecutivo Y que le sirve para batir el récord Del ya desaparecido Ciudad Real Y ahora vamos Como ven en sus pantallas Con la tabla de los máximos goleadores De la Liga Sobal Al término de su primera vuelta El top 5 El máximo goleador Novika Rudovic El montenegrino del Puente Genil El lateral con 102 goles Segundo el central del Guadalajara El junior José María Márquez Atención a este jugador que va para Estrella 96 goles El brasileño también lateral Raúl Lantes Del Villa de Aranda Con 94 Aquí aparece El otro lateral del Puente Genil El serbio Josic Con 91 goles Y quinto Pablo Paredes El jugador nacional Del Sinfín Con 87 Otra muestra más Que con dos jugadores Entre los cuatro Más inmoralizadores Pertenecen a Puente Genil Aunque como he reiterado He dicho y reitero Que Josic Desbaja para el partido De mañana Iñaki Vidasoa Que debe de Basar su Su triunfo Su pase a la eliminatoria En su conjunto Al margen De las cindidores Del equipo Rival Ese es el fuerte Del Vidasoa Es que es un equipo Confeccionado Yo entiendo Que pensado En que es un equipo No una suma De individualidades O de estrellas Como puede ser En este caso Puente Genil Que muchas veces Te dan muchos puntos Y otras Pues a veces Es un problema En cualquier caso Nosotros el equipo Que pudimos confeccionar Es como era Con 15 Más la aportación Ahora de Iker Serrano 16 hombres Que todos juegan Todos tienen minutos Y todos tienen que aportar Y esa es nuestra fuerza O sea Y yo espero además Que en una liga Tan larga Y tan dura Pues al final También tenga su rentabilidad Bueno y ahora Como no podía ser menos Vamos con el gráfico De los máximos realizadores Del Vidasoa En sus 5 primeros puestos Como ven ahí En sus imágenes Más simulador del Vidasoa En la primera vuelta De liga Javier Borragán Con 56 goles Seguido de Eduard No no con 55 Borja Lanzina 43 Yago Muiña 40 Y Yonazcue 30 goles Mario Tres de los Máximos realizadores Del Vidasoa En esta primera vuelta Son nuevas incorporaciones Que están cumpliendo Las expectativas Aunque siempre Con el margen de mejora Que tiene todo el grupo Sí La verdad es que Bueno En el plano goleador Está bien ¿No? Lanzina Borragán No, no La verdad es que Están haciendo Pero un poquito Un poquito De lo que dice Iñaki ¿No? Hay partidos Pues que Borragán Ha hecho 8 goles Porque ha sido Necesario Y bueno Y ha tenido que lanzar Y se ha salido ¿No? Pero yo creo que es más labor de equipo Yo creo que A mí me gusta más Un equipo en que Todos los jugadores del equipo Están muy parecidos En goles ¿No? Eso significa que Que todo el mundo está aportando Que no Que la baja de uno De dos No significa mucho Porque los demás compensan A tener en un equipo Por dos jugadores Pues como Por ejemplo El Puente Genil Que estamos hablando Dos jugadores que se salen Con casi 100 goles O uno que ha pasado 100 goles Y los demás no llegan Ni a 30 ¿No? Yo creo que en ese sentido El Villasova está bastante compensado Que entre Entre la mayoría de jugadores Hay En todos los partidos Hay jugadores Y eso es muy importante Para un equipo Bueno decir Que ya hay movimientos De los equipos Para incorporar a jugadores Para la segunda vuelta Sin ir más lejos Balomano Benidor Que está a punto de fichar Al máximo jugador De la Liga Soba La temporada pasada Corzo Iñaki Mejor fichaje Del Villasova Para la segunda vuelta Johnny Manor Vázquez Eso es lo que estamos Todos esperando ¿No? Y luego La recuperación De algunos Que yo creo Que tampoco Han dado el nivel Que tienen Por una cuestión De lesiones En fin Y yo creo Que Con esta Mini pretemporada Que se va a hacer En enero Con este descanso Navideño Y con la ilusión Y las ganas Que tiene todo el mundo En fin Yo creo Que afrontamos Una segunda vuelta Con un Iker Serrano Mucho más integrado Físicamente Todos recuperados Ya sabiendo Un poco De que terreno Pisamos Ya sabemos Que es Asobal Porque No nos engañemos Pero Muchos jugadores La mayoría De los jugadores No sabían Que era Asobal Un entrenador Nuevo La directiva No sabíamos Tampoco Ya en que nivel Estaba la Asobal Porque aunque Quieras que lo veas De lejos No tienes El día a día Y bueno Yo creo Que en todo ese aspecto Ha habido Una adaptación Buena Por parte De todos los estamentos Y tenemos que estar satisfechos Bueno Mientras que los jugadores Y técnicos Luchan en la pista Por lograr ese objetivo Que es la permanencia Vosotros en los despachos Esto no para Ya intentando Atar algunas renovaciones Que seguro Que algunos jugadores Tendrán ofertas De otros equipos Y ir viendo Y gestionando Algunas posibles incorporaciones Bueno Ten en cuenta Hay gente Que está con contrato En vigor Y que el año que viene Sigue con contrato En vigor Pero Primero Yo creo Que se impone El que Para hacer cualquier movimiento Estuviéramos Medianamente cerca De 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 la permanencia Y luego En cualquier caso Es ya Nuestra tarea Ver La confección Del equipo Para el año que viene Ahí ya Ver Que aspectos Se pueden mejorar En este equipo O sea Eso ya Con el entrenador Con José Ángel González Permanentemente Lo estás haciendo Viendo al equipo Y Y viéndolo Y lógicamente Hay que estar al día Bueno Vamos con el Torneo Internacional España El memorial Chomin Bárcenas Como ven en sus pantallas En el gráfico Ya se conocen los horarios De los partidos De dicho torneo Que se va a disputar Los días 6, 7 y 8 de enero En Artalecu Entre España, Argentina Polonia y Catar Torneo de preparación Para el próximo mundial A disputar en Francia Decir que Juli Naguina Galde Ha entrado en la lista Para Para ese mundial Volver a jugar aquí En casa Y aquí Más de 8.000 euros De superávit Reportó a las arcas del club La pasada edición De este torneo Pero es un Un trabajo arduo Con mucha gente De voluntariado Otro reto más Tanto para Vidassoval Como Irún Si Es un trabajo Terrible Yo lo encuentro Quizá para poca rentabilidad Teniendo en cuenta Además que El club Está embarcado En algo muy importante Que es asentar Este equipo en la Soval En cualquier caso Bienvenido sea Ojalá que la rentabilidad Sea mayor este año El espectáculo Yo creo que está garantizado No cabe duda Que la selección española Está a muy buen nivel Con un nuevo entrenador Jorge Rivera Viene Qatar Que El equipo de moda Exacto Y con Valero Rivera al frente Que todo el mundo lo quiere ver Exacto Y que va a apostar Viene apostando por medallas En el torneo O sea Valero no va a venir A cumplir el expediente Y Joseballos con Polonia Joseballos con Polonia Con una Polonia renovada Hay mucho veterano Gente nueva Sí Que no va a venir Pero son tres equipos Que optan a medallas Está claro España, Polonia y Qatar Son equipos que Van a pelear Por las medallas Luego veremos lo que pasa En el Mundial Una lista que ha dado Jordi Rivera Que mezcla juventud Con veteranía Había bastantes cambios Sí Bueno Era un poquito La renovación Este año se cumplía El ciclo olímpico Claro Que es muy importante Yo creo que las selecciones Giran un poco En ese entorno O sea Y la renovación de Polonia Vienen un poco dadas también De Los ciclos Por ese ciclo Entonces Ahí era un tope Un pico Que venía De una generación Sí Y no cabe duda Que ahora ya Pues Hay gente que ya Sterbi que hay una baja población Como la de Arpad Sterbi Pero Sí Son jugadores ya Que han cumplido su función Y además muy bien Tanto Maqueda Sterbi Gente de este tipo Que han cumplido ya Su función En la selección Y bueno Hay que ir pensando ya también En los próximos Juegos Olímpicos En clasificarte Claro Empieza Oye el otro día Que estaba con Julen Y Dentro de que es una faena Pero en el fondo Para ellos No haber tenido que ir A la Olimpiada En agosto Descanso Les ayuda a afrontar Una temporada Un descanso importante De otra manera Es que si no Imagínate Lo del vaguomano profesional Habrá niveles Terrible Que se lo digan a Kauli Y aquí Efectivamente Bueno Y mira Las consecuencias Las pagamos los demás Él y nosotros Descansar en verano Por la juvenil Y la junior Es que Eso Algunos lo hemos pasado No O sea Tener 10 días De descanso En todo el año Porque terminabas La liga Te metías En la junior Terminabas la junior Te metías en la absoluta En la absoluta En la universitaria Y volvías Con 10 días de descanso Otra vez A la pretemporada De tu equipo Eso A la larga se paga Tienes 20 años O 21 Pero Estamos hablando de jugadores Que ya Y si eso le añades Vamos con los precios De las entradas Para ese torneo Como ven en sus pantallas El abono Para los 3 días 40 euros Por la venta anticipada En taquilla Costarán 50 La entrada por jornada Que consta de 2 partidos 20 euros En venta anticipada Y en taquilla Costarán 25 Entradas Únicas Sin distinción de edad Ni condición de socio Se pueden adquirir Se pueden adquirir En las oficinas Del club En Artalecu De lunes a viernes De 10 y media a 1 Y de 4 y media a 6 Decir que los próximos días Se activará la venta A través de internet Esperemos que la afición De Ipuzkoa Responda Como la anterior edición Decir Que ha arrancado A buen ritmo La venta de abonos Bueno y ahora vamos Con Con una serie de amistosos Que van a disputar Las selecciones autonómicas Ahí ven en sus pantallas La selección de Euskadi Que va a jugar dos partidos Contra Túnez El miércoles 28 A las 7 de la tarde En Baracaldo Y al día siguiente Jueves 29 A las 7 y media En Rentería Y lo propio va a hacer Cataluña con Qatar Decir que el seleccionador Catalán Carlos Viver Ha llamado para disputar Dicho partido A dos jugadores del Vidasoa Borja Lanzina Y Eduardo no Más información Amistosos Para el próximo mes de enero Del Vidasoa Ahí tienen sus pantallas Se va a disputar también La eliminatoria De cuartos de final De la Euskal Copa Ante el Trapagarán Vizcaíno En principio Está fijada la fecha Para el fin de semana Del 7 y 8 de enero Que coincide con el torneo Aunque se va a disputar En Feudo Vizcaíno Esa eliminatoria El día 14 En Azcoitia Frente al Huesca Y el día 21 En Arrasate Frente al Sinfín Bueno Inaqui Se intenta hacer las gestiones Con el equipo Vizcaíno Para intentar aplazar Ese partido Se va a disputar El fin de semana Previsto Nosotros no tendríamos inconveniente Jugarlo en cualquier otra fecha Un poco posterior Porque Nos ayudaría A poder hacer el descanso Previsto En Navidad Que volvieran Los extranjeros Y Planteárnoslo Con más tranquilidad Todo Pero me parece Que el tema Está bastante complicado Y ver tranquilos El torneo Y ver tranquilos El torneo También Que es importante Disfrutar Sí Pero bueno De vez en cuando También hay que disfrutar De los hermanos Sin esa presión De tener que ganar Con el trámpaga De mucha pelea Y Pues fíjate Y tener que afrontarlo Con justo justo Un pequeño entrenamiento Después del parón Pues no es la forma Más adecuada Sí Y queremos aplazarlo Pero Las fechas deben estar Bastante complicadas Entonces Me temo que al final Habrá que jugarlo El domingo día 8 Salvo Noticia de última hora Pero no Todavía no está fijado Un trapagarán Que No se me olvida De la temporada pasada En semifinales Tres partidos de sanción Para Iago Muiña Todavía Le quedan dos por cumplir No pudo disputar La final Frente a Salvo La temporada pasada Una entrada Que no se me olvida Yo nazco Y que no sé ni cómo Salió vivo No se lesionó Vamos Que no regalaron nada Mario No regalaron nada Ni van a regalar Ni van a regalar Es un equipo duro Correoso Con gente veterana Que ha venido Procedente De otros equipos De Baracaldo Y que bueno Que ahí en su pista Pues juegan Al límite Y como tú no estés Al límite El que te hace daño Eres tú O sea que Ahí hay que ir Lo que dice Iñaki Hay que ir preparado Para saber Que va a ser una guerra Y que normalmente Tienes que ganar Ese partido Por la diferencia De categoría Tienes que ganarlo Pero que va a ser una guerra Bueno Y vamos a ir Con los resultados De la base Ahí en Primera Nacional Sin ir más lejos Y el Trapagarán Que venció Al segundo equipo Del Vidasoa 33-24 Ya no disputará Jornada Hasta el 15 de enero Que recibirá A Lerencha De Rentería En el último partido De la primera vuelta En Segunda Nacional Rompió la racha negativa El Onda Rivía Victoria por la mínima En Bilbao Frente al Escolapios 30-31 Como digo Rompiendo una racha De 5 derrotas consecutivas 4 de ellas por la mínima Lo mismo No volverá a jugar Hasta el 15 de enero A las 12 del mediodía En Onda Archa Frente al líder Basauri En Liga Vasca El equipo juvenil Aplazó su partido Frente al Eibar Y el equipo Lo mismo No volverá a jugar Hasta el 15 de enero Frente visitando al Basauri Y el equipo cadete Que venció contundentemente Por 40-27 al Eibar El equipo cadete Como ve que es el que ven En sus pantallas 4 de 4 en la segunda vuelta En clara progresión Está yendo a este equipo En el que se habían depositado Algunas expectativas No fueron buenos los comienzos Pero bueno Ya está remontando el vuelo Como digo No volverá a disputar jornada Lo mismo Hasta el 15 de enero Visitando al Basauri Iñaki Llama la atención La marcha del segundo equipo Tan solo una victoria Se ha buscado el revulsivo Del cambio de técnico David Vincón sustituyó A Perón Sacedo Pero está muy lejos La salvación Muy muy lejos Ahí se nos ha acumulado Bueno Las circunstancias de la vida De que una generación Que era la que sostenía ese equipo Hablo de los jugadores Pues entra en una fase profesional Donde hay gente que tiene trabajos Donde tiene Y ha habido una pequeña espantada De bastante gente Con lo cual nos hemos encontrado Tristemente Con un equipo Que vamos a sufrir mucho Y la verdad es que Me da una pena terrible Por más que estamos intentando El incorporar a alguien Que nos pueda ayudar en ese tema Pero está complicado No era una cuestión De revulsivo Lo de Pedro Pedro Yo creo que estaba En una situación Con el equipo Donde Era preferible Él nos pidió Dar un paso a un lado Porque quieras que no Con gente con la que llevas Trabajando muchísimo tiempo Y era una Sí Y luego Ten en cuenta Que las relaciones personales Pues muchas veces Oye En este nivel Conviene salvarlas Antes de que entremos En otras dinámicas Y bueno Salió la ocasión Que David Estaba intentando Colaborar con Pedro Y les ha hecho el cargo Pero no es un problema De la dirección del equipo O sea No es un problema de Pedro Es un problema De plan Es un problema de jugadores Que se han ido Los que Efectivamente Va a enseñar Los que sustentaban ese equipo Los veteranos Los que habían jugado ya En división de Norbe Y tal Y se ha quedado el equipo juvenil Se ha quedado el equipo Que subieron de juvenil Entonces bueno Y es una pena Porque Ponemos en riesgo Sí Porque yo siempre he defendido La teoría Que el ciclo de la base Y el paso previo Alasobal Tiene que ser Tiene que ser Hoy por hoy Vista como están Las categorías aquí El primera nacional Que es un equipo Que económicamente Se puede sostener Con desplazamientos Medianamente próximos Y ya con un cierto nivel Donde un jugador Que sale del juvenil Puede desarrollar Tranquilamente Y puede mejorar Pero Chico Está visto Que lo tenemos complicado Hoy queda la segunda vuelta Veremos Si podemos hacer algo Bueno Decir Hablando de la base Que el jugador del club De categoría juvenil Jaime Mancisidor Ha disputado Este pasado fin de semana Con la selección estatal Promesa El torneo internacional Villa de Avilés Con victoria De la selección estatal Con Tres victorias En tres partidos Buena aportación De Irundarra Que marcó En los tres partidos Frente a Austria Un gol Ante Rumanía Dos Y ante Portugal También dos Mario Importante Que gente de la cantera Tenga estas oportunidades Que les sirve Para aprender Y progresar Actuar con las selecciones De sus categorías Si Porque salir un poquito De su entorno De su equipo Del entorno De aquí de Irún Y ir a jugar A una selección Española Promesas Pues te da Una dinámica Diferente Compites con otra gente Diferente Con la que no estás Acostumbrado a jugar Y al lado tienes compañeros Que también están En ese nivel Ya de paso Al equipo grande Y eso siempre es positivo Siempre es enriquecedor Para un chaval De la cantera Y los que hemos pasado Por ahí Pues la verdad Es que El equipo de promesas Siempre Era no sé Un poquito Como la La catapulta Para subir A un primer equipo Y ahí te dejas Dejas el alma En esos equipos Dejas el alma Te pueden poner Tres entrenamientos diarios Que los cumples Y vamos Dejas el alma Para hacerte un sitio En este complicado Mundo del gol Como portavoz Del sindicato De los extremos Solo saca Extremos El Vidasso En los últimos años De la cantera Crowle Bueno aquí estamos dos Crowle Vázquez Cabero Ahora Mancisidor Se está especializando En sacar algunos extremos Vidasso Bueno quizás que Es un poquito La situación también De los equipos de abajo Que si En los equipos de abajo Tienes gente buena En la segunda línea Pues esa gente O en la zona De Guipúzcoa Tampoco ha habido En los equipos cercanos Ha habido Un gran lateral O un gran Quitando azco De central Lo demás Lo estaba un poquito Más encaminado A mover de segunda línea Está bien condicionada Por hombres Claro es muy complicado Que pasen del 1,90 A 1,90 largo Un lanzamiento Un 90 ya Ya se queda Un corto Y Es más fácil Obtener extremos Porque los extremos Son de calidad Y además cuando sale Un jugador De Guideñaki De 1,96 Y buen jugador Pues enseguida Se lo llevan por ahí Y ya no tienes Tan fácil el acceso Como pueda ser Un segunda línea Que es más fácil Que recalen aquí Bueno terminada La primera vuelta Vamos con la clasificación Comandada como no Por el Barcelona Con 30 puntos Al que no estaba Muy lejos Naturjau La Rioja Con 26 Lo mismo que Ademar Con 25 Luchan por la segunda plaza Que la próxima temporada No da derecho A plaza directa En la Champions Tengan que disputar Una previa Al estilo de lo que Le ha pasado Al ver a ver A esta temporada Ha perdido España Esa segunda plaza Fija En la Champions Cuarto el Granollers Con 18 Quinto Cuenca Con 16 Puerto Sagunto 15 Valladolid 14 Huesca Yanaitasuna 13 Guadalajara 12 Y aquí se aprieta La clasificación Aranda Vidasoa Puente Genil Y Sinfín 11 Y colista Puestos de descenso Cangas del Murrazo Y Benidorm Con 7 Bueno Iñaki La afición Debe de recuperar Y valorar Cada punto Que se consiga En la liga Porque No está reñido La ambición Con la humildad Y hay que saber De donde venimos Y tener los pies En el suelo Y me ha dado la sensación De que según Ha ido avanzando La primera vuelta No hemos sabido valorar Lo que ha costado Lograr cada punto Que íbamos a jugar A un partido Y como era una obligación Para Vidasoa Ganar Y no es así No hombre Lo que pasa es que Nos ponemos todos El 1 de agosto Y esto Lo firmamos Inmediatamente Arranca la temporada Con muchísima fuerza Con varias buenas oportunidades Que se obtienen puntos Y quizá alguien Pensaba Un poco ya Esto está hecho Es fácil Si tenemos un super equipo Pero No es así O sea La diferencia Entre el sexto Y el dieciséis Son mínimas O sea El dieciséis Nos ha ganado Nos ha ganado Pero puede ganar En Pamplona O puede ganar De Puerto Saburo Entonces Esa es la realidad Y aquí El que sea más constante El que más trabaje El que Se mantenga Si Ese va a ser El que mejor Si es cierto Que analizando Los calendarios Unos tienen mejores calendarios Que otros Porque unos han recibido A todos los grandes En casa Y ahora les tocará Recibir a más gente De la liga De su liga En casa En casa Ahora En fin Pero El tema Va a ser un trabajo De fondo Largo Duro Y cada punto Es oro Sea en casa Sea afuera Entonces hay que Pelearlos todos ¿Qué nota le pones Al equipo En esta primera vuelta? Pues mira Le he estado dando vueltas Porque me imagino Que todos pensamos Y aunque pueda parecer Que es simplemente Un aprobado Lo que hemos hecho Que con once puntos Digamos Estamos a nueve De los teóricos Veinte Que salvan Y tenemos a cuatro En el descenso Teniendo en cuenta Que somos nuevos En la categoría Pero nuevos De verdad Desde hace mucho tiempo Que se termina De confeccionar La plantilla Prácticamente En junio Julio Y casi la tenemos Que confeccionar Del 10 de junio En adelante O sea Con todas estas novedades E incertidumbres Nuevo entrenador Nuevos métodos Nuevas tal Pues no tiene que ser Solamente un aprobado O sea Yo creo que No te voy a decir Un notable Porque todos Habríamos firmado El 1 de noviembre Los 13 puntos O sea Y casi parecía Que tenían que ser Pero yo creo Que nos devuelve Un poco a la realidad De decir Majo En el momento Que bajes un poquito Te pasa Te pasa O sea Hay que valorarlo todo Lo que se había hecho Hasta ese momento Y la segunda parte Que podía haber sido Ya un pequeño colofón Bueno pues no ha podido ser Estamos con 11 Estamos bien Un aprobado alto Un casi notable Bien Pero lo que si es cierto A que vamos a sacar A que vamos a sacar otros 11 puntos En la segunda vuelta Por eso lo digo Estamos viendo ahora Que Benidorm está a punto De fichar Al máximo goleador Del año pasado En teoría es un equipo Que va a ir para arriba Y lo que estaba diciendo De Arañaki Como nos durmamos En cualquier partido Nos vamos a encontrar A dos puntos Del descenso Y con problemas De toda manera Si es el momento Perdón De recalcar Que Artalecu Está siendo Una auténtica gozada Una gozada Yo creo que estamos disfrutando La afición es una gozada Y está disfrutando Todo el mundo Que viene a Artalecu Siendo por los que pierden Pero al final A un jugador profesional El ir a una cancha Donde te encuentras Con 1800 2000 personas Que haya su ambiente Aunque sea Que estén en tu contra Yo creo que eso Y además el ambiente Todas las entrevistas Que hace Fernando Al acabar los partidos Todos los jugadores De fuera Ponen a la afición De Artalecu Como la una La número uno La diez Que todos estarían Encantados Por hoy hay tres canchas Bayaulí, León y Irún Que son las que mantienen Ese nivelazo Y yo creo que es Es una gozada Jugar con un campo Así Como está Artalecu En todos los partidos De Liga Y esperemos que siga Ojalá Bueno, hemos llegado Al final de este espacio Esperemos que el equipo Termine superando La eliminatoria de Copa Y nos vayamos Con un buen sabor De boca al parón Agradecer a Iñaki Su presencia En este espacio Muchas gracias Y mucha suerte Para lo que nos queda Que va a ser duro Y apasionante Iñaki Yo creo que sí Muchísimas gracias Por invitarme Yo vengo encantado Siempre Estoy seguro Que vas Más que la vista atrás Donde estábamos Hace un año Efectivamente Hace seis meses Sí, sí O sea, fíjate Pero bueno El futuro Yo creo que es halagüeño Y que estamos embarcados Es apasionante Donde estamos Y ver en la situación Que estamos Y que es factible Y que este proyecto Puede funcionar En el tiempo Esto ilusiona Esto ilusiona Nos da fuerza a todos Yo lo noto en la gente Lo noto en todo el entorno Lo noto en la directiva En toda la base Y solo podemos crecer O sea Solo pido eso No pido más Que estemos donde estemos Que para poder seguir trabajando Pero es que Es cierto que la frontera Es muy fina Es muy fina Que nos respeten las lesiones Sí, sí Que no haya ningún jugador Que pegue un bajón Y no te Que se te escapan los partidos Por ahí Y eso es muy importante Y esa línea es Como dicen aquí Muy fina Bueno Mario Lo mismo a ti Muchísimas gracias Y espero poder Volver a tenerte aquí El próximo año Pues nada Encantado de venir Como siempre Y cuando me necesites Aquí estaré Y como no A Xavi Bermúdez Nuestro es mago En los mandos técnicos Que hace posible Que todo esto Llega a sus pantallas A Opa Vidasoa Que se despide Ya hasta el próximo 30 de enero Justo la semana Antes de la reanudación De la liga Que será el día 4 Frente al Villa de Aranda Como digo siempre A Opa Vidasoa Cantemos unidos Por el Villa de Aranda Y si lograremos Un ambiente mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!